A favor de Boyce, al final cerca de 1800, 2000 personas habrán metido ya Boyce al grau, ¿no Martín? Más o menos, de repente un poquito más. Waldir, ¿sabes? Buscará a Waldir, aquí está Waldir, Waldir para el gol. ¡Waldir a ganar gol! ¡Gol! 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 Apareció el goleador, apareció Waldir Zayn para anotar su noveno tanto en el campeonato, para anotar el segundo de Boyce aquí en el grau, para decidir que Boyce quiere quedar con los tres puntos, le gana Hijo de Covichos, 2 a 0. Toda la jerarquía de Waldir Zayn para asegurar el partido hasta el momento para Boyce. Ingresa Waldir con mucha habilidad y cuando sale Vidaurre solo la puntea con mucha tranquilidad para poder ponerle la ventaja clara para Boyce. Rosel que intenta controlar y Waldir se filtra. Aquí esta es la jugada que marca el gol. Como se hace espacio Waldir y cuando sale Vidaurre no hay necesidad de romperle el arco al arquero de Hijo de Covichos. Waldir con un toque suave pone las cosas 2 a 0 para Boyce que trata de dejar esa angustia que lo ha acompañado jugando como local. ¿Cómo lo digo? Hoy llega a los 30 puntos y llega también al primer lugar.